Música Ella pues me secuestra prácticamente y me lleva a la iglesia Y me agarra por el cuello y me empuja hacia la pared Su vida fue impactada desde una temprana edad Siendo una niña extrovertida y atrevida Vivió momentos que fueron lamentables y que la forjaron a ser lo que hoy en día es Soy Emily Marín y tengo la fortuna de acompañarlos hoy en Diálogo con el Pastor Les presento a Isabel Materano Mi mamá me decía, si tú te vas al culto, yo te pego Yo le decía, mami, pero por qué si yo voy a la iglesia No, es que tú no vas al culto Si tú vas al culto, te doy cachetada Es más, tú vas al culto y yo entro, a mí no me va a dar pena Decía ella, yo entro y yo te saco por el cabello y yo te arrastro por la iglesia Ella agarra y me da aquella cachetada que el oído me quedó Y quedé y lloré obviamente porque me dolió mucho Isabel vivió momentos complicados con sus padres Pero dentro de su familia encontró una luz Su abuela Mi abuela, mi abuelita, la mamá de mi mamá Es cristiana, era cristiana en aquel tiempo Y ahora mi abuela partió, hace un año partió con el Señor Ella pues me secuestra prácticamente y me lleva a la iglesia Pero mi abuelita era de esas viejitas, sabe Taca, 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 no grites porque es pecado No, tú sabes, y mi abuela Y entonces uno tenía que estar alineada O sea, mi abuela para mí fue un pilar Mi abuela para mí una enseñanza, Dios mío Y para todos, para toda la familia Los años pasaron en la vida de Isabel Afrontando dificultades, alegrías y tristezas En este mismo tiempo encontró el amor de su vida Pero no todo sería felicidad El pastor no estaba de acuerdo Estaba de acuerdo Y pues de allí tuvimos un proceso también De que el pastor decía No, no, no estoy de acuerdo Entonces mi familia, pues él se presentó en mi casa Donde mi mamá Y este, habló con mi mami Mi mami lo acepta Y pues yo vengo caminando Él está tomando café Y él me mira y me dice Este, me dice Prepárate Y yo lo miro Y le digo ¿Por qué? ¿Para dónde vamos? Y me dice Prepárate porque vas a pastorear Y yo lo miro y le digo Sí, claro que sí voy a pastorear Yo voy a ser la esposa del pastor Y me dice No Yo no sé dónde yo voy a estar Me dice él Pero Tú vas a pastorear Y en ese mismo año Que mi esposo parte con el Señor O sea, fue muy difícil Muy difícil Muy difícil Y hoy contarlo sin llorar Es una victoria Sí, una victoria De verdad que sí Tal vez tú Has estado en una situación Como la de Isabel Pero así como Dios Lo hizo con ella También lo puede hacer contigo Nos vemos en una próxima edición De Diálogo con el Pastor Donde conoceremos la vida De El hermano Puertas Soy Emily Marín Que Dios me los bendiga Y福 Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.